Gracias por ver el video 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 Lo que hace, lo que no hace la consola Y bueno, que pronto haya oportunidades para que lo puedan probar Y ellos mismos se den cuenta de lo que propone esta consola Y bueno, por supuesto que si tienen Xbox 360, que lo conserven Porque todavía tiene varios años de vida Y además de esto, pues digo, si no lo tienen, pues que lo adquieran también Digo, si es una forma de tener tal vez su primera consola O de introducirse a Xbox, es una excelente opción Claro, es una muy buena opción Ahora bien, Jaime, pues yo creo que hasta aquí Y la verdad es que yo me quedo bastante satisfecho con todo lo que me acabas de decir Insisto, se han aclarado muchas dudas Principalmente esta parte online Que si se conecta, que si no se conecta, que si me van a estar espiando ¿Quién carajos te vas a estar espiando? ¿Para qué te queremos ver ahí en la mañana levantándote jugando? No, la verdad es que creo que hay mejores usos de los recursos De la conectividad para otras cosas Y sobre todo invitarlos Espero que pronto poderte invitar ya para probar muchos de estos juegos Y que también muchos usuarios y fans tengan oportunidades Vamos a estar presentando opciones para que puedan probar los juegos Por supuesto, estas mismas políticas que me estás comentando ahorita Por supuesto son para México, pero también para Latinoamérica en general Sí, todo esto aplica, es parte del producto Como tal a nivel mundial Perfecto, y pues por último, Jaime ¿Cuándo la tenemos ya en tiendas? ¿Precios? Todo 22 de noviembre, el mismo día que sale en Estados Unidos Lanzamiento mundial Hay muchos países que no están dentro del lanzamiento mundial Porque hay cierto número de producción México es prioridad para Xbox México está en el día del lanzamiento oficial Es la primera ola del lanzamiento 8,500 pesos Y ya hay muchas ventas, preventas Les sugiero que si quieren estar seguros Que el día uno pueden ir por ella Aprovechen muchas de estas preventas que ya están disponibles Perfecto, perfecto Jaime Pues muchas gracias por estos minutos Digo, yo sé que eres un hombre ocupado Yo sé que por supuesto, como ya me lo comentabas Estás como Santa Claus de Navidad Ya preparando los regalitos para todos los gamers Que ya están esperando esta consola Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de aquí De Microsoft México Y bueno chicos, pues ya lo saben Pues ya, esperemos Yo creo que esta, pues me la llevo de una vez Este, esto no funciona, pero Está de display Este, creo que no te vaya Mejor nos esperamos a que llegue la buena Bueno, ok Bueno, pues nos esperamos mejor a que llegue la buena Y bueno, ya lo saben Él fue Jaime Limón Este es el Xbox One Y nosotros lo estaremos esperando ya Semanas, ya lo quiero Ya, ya Jaime, ya Es más, volteate Yo sí me lo llevo ya Totalmente, no importa Hasta luego Intent Yoda ¿Sí? Intent